6 con 17 y estamos a nivel nacional porque en este momento llega la ex presidente Yanine Áñez hasta el juzgado sexto anticorrupción donde va a iniciar justamente el juicio oral por el caso golpe de estado 1 denominado así con un fuerte resguardo policial está llegando con patrullas policiales y el vehículo de régimen penitenciario se ha hecho todo un operativo para poder realizar justamente este traslado recordemos y miren está ingresando directamente en este vehículo de régimen penitenciario justamente al garaje de este recinto judicial para que inicie este juicio oral programado para las 7 de la mañana con 30 minutos le decía recordemos que después de mucho tiempo van a volver a verse de manera presencial Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari en la madrugada también han sido trasladados desde Chonchocoro, Luis Fernando Camacho y desde San Pedro Marco Antonio Pumari ya están dentro, ya están en el juzgado sexto anticorrupción y la última a llegar ha sido justamente la exmandataria Yanine Áñez hay un fuerte resguardo en el lugar Giovanna es así Baña como puedes ver en imágenes hay bastante policía por el sector la vía cerrada, la calle Bolívar justamente lugar donde se encuentran los juzgados donde se va a llevar adelante este inicio de juicio en las próximas horas no se puede circular por el sector como bien lo decía de esquina a esquina el resguardo policial evita el paso tanto de personas como de vehículos y para evitar un contacto con la prensa imaginamos la señora Yanine Áñez ha ingresado directamente en este vehículo de régimen penitenciario hasta el garaje de este tribunal de justicia donde reiteramos una vez más va a estar Luis Fernando o ya está Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz fue trasladado en horas de la madrugada desde Chonchocoro y desde la cárcel de San Pedro Marco Antonio Pumari el cívico potosino ahí está, los policías también se están retirando tal parece del lugar fuerte resguardo policial el que se puede notar o tal vez están acomodando a los diferentes efectivos del orden para ver qué es lo que sucede en los próximos minutos a las 7.30 exactamente se tiene previsto que inicie este juicio oral de hecho van a ir llegando también algunos testigos Carlos Mesa entre otros como lo hicieron en pasados días cuando estaba previsto el inicio de este juicio y fue suspendido porque no existían las garantías para el traslado según ha señalado el director del régimen penitenciario de estas ex autoridades Tuto Quiroga también se va a ser presente seguramente en los próximos minutos y vamos a estar atentos de lo que vaya a suceder en directo le estamos mostrando desde la paz para todo el país 6.20 atención una vez más queremos mostrarles estas imágenes del momento en el que la ex mandataria Janine Áñez salía justamente del penal de Miraflores el penal de mujeres ella intentaba tener algún contacto también con la prensa miren la estaban empujando justo al momento de subir a este vehículo de régimen penitenciario ella retrocede molesta se puede notar justamente en esta imagen con los efectivos de el orden así fue trasladada Janine Áñez una cápsula de seguridad ahí está una cápsula de seguridad justamente de efectivos policiales ahí está miren este es el momento también al otro lado de su pantalla usted observa cuando la ex mandataria Janine Áñez era ingresada a este motorizado ninguna de las ex autoridades el ex líder cívico ha tenido contacto con la prensa porque ellos han sido ingresados directamente en estos motorizados de régimen penitenciario por el garaje de este tribunal donde justamente va a iniciar ya en minutos nada más una hora aproximadamente falta para el inicio de este juicio oral estamos mostrándole todo el operativo que se ha desarrollado desde horas de la madrugada en La Paz estamos pendientes justamente de todo lo que vaya a suceder reiteramos ya han sido ingresados Luis Fernando Camacho Marco Antonio Pumar y la última en llegar ha sido el expresidente Janine Áñez Música 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 Gracias.